No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que a tu copa no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar No interrumpas mi vida, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más No interrumpas mi vida, te metieras de amar La historia de siempre, un amor que se fue Y te espero mañana comenzar otra vez Sin recordar mi amor es, quiero vivir en paz Quiero encontrarme su suerte y no dejarla jamás Quiero encontrarme su suerte y no dejarla jamás ¡Bravo!